3-3-1 Jódeme la vida, yo te doy permiso Siempre que te veo loca me hipnotizo Márchate si quieres sin un previo aviso Si te vas de mi lado yo me quedo esquizo Esto es por ti Ya no se ni lo que hacer Dime si me quieres ver O si lo nuestro solo placer Mensajes de madrugada sin contestar Restos de borritos están por todo el lugar Yo ya lo he intentado y no te puedo olvidar Será lo mejor que no me vuelvas a llamar El corazón roto a las tantas de la mañana Ya me trajo ruina como en un punto de cama Yo no se porque ese veneno a mi me sana Hazme lo que quieras, lo que escúpeme en la cara Jódeme la vida, yo te doy permiso Siempre que te veo loca me hipnotizo Márchate si quieres sin un previo aviso Si te vas de mi lado yo me quedo esquizo Jódeme la vida, yo te doy permiso Siempre que te veo loca me hipnotizo Márchate si quieres sin un previo aviso Si te vas de mi lado yo me quedo esquizo Jódeme la vida, yo te doy permiso Jódeme la vida, yo te doy permiso Ella no busca nada menos un compromiso Se clava como aguja ese pelo liso Y yo siempre jodo todo la madre que me parió No tengo enemigos, mi enemigo solo yo Veces que no puedo pero podemos con todo Y canto como el culo pero con sentimiento Hubiese matado por ti, te lo juro por mi muerto Hubiese matado por ti pero ahora ya estoy muerto Esta ruina que tengo me la guardo por dentro Jódeme la vida, yo te doy permiso Siempre que te veo loca me hipnotizo Márchate si quieres sin un previo aviso Si te vas de mi lado yo me quedo esquizo Jódeme la vida, yo te doy permiso Siempre que te veo loca me hipnotizo Márchate si quieres sin un previo aviso Si te vas de mi lado yo me quedo esquizo Jódeme la vida, yo te doy permiso Jódeme la vida, yo te doy permiso Ya no busca nada menos un compromiso Se clava como aguja ese pelo liso